Quiero que escuchen los sonidos de la naturaleza Cuando hay vientos, vientos muracanados Mira la verruquilla, mira ahí va Se tragaría una cuí Y tiene un aroma muy bonito Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, en este video te quiero platicar De una culebra muy similar a un vejuco También te quiero hablar de un matoncito Que te compartí en un video anterior Que es bueno para combatir lo que es La carnicidad de los ojos Te voy a mostrar que echa florecita Y en este tiempo está floreando Por si lo quieres conocer También te voy a hablar de Cómo están los fuertes vientos ahorita por aquí en el campo Y quiero que sepas que Aunque hay fuertes vientos aquí en este lugar Mira, se siente muy poco Es por eso que yo elegí este lugar Para hacer mi pequeña casita Así de que yo te invito a que no te pierdas el video Porque comenzamos Bueno vamos a empezar por mostrarte Cómo están los fuertes vientos Para que veas cómo está tranquilo Aquí donde estoy construyendo mi casa Bueno también te voy a mostrar Que ya tengo las varas Con estas las voy a embarillar Para tener mis paredes Fuertes vientos se han estado sintiendo Estos últimos días Pero muy fuertes vientos En estos tiempos hay que asegurar Nuestros sombreros Pero coina el aire Espero que alcancen De escuchar Cómo Cómo se escucha el ruido De De los vientos Miren Los super fuertes vientos Vientos huracanados Quiero que escuchen los sonidos De la naturaleza Cuando hay vientos Vientos huracanados Hasta el carbón Tiene miedo Porque Siente que está corriendo mucho Demasiado Demasiado aire Les comparto amigos Para que Ustedes Sean testigos De cómo es La naturaleza Posiblemente En el lugar Ode ustedes vivan También se sientan así De fuertes Los Los vientos Son ventarrones Son ventarrones Muy fuertes Cachín nada más Cómo se oye Como a este tiempo Hay que tener cuidado No hay que andar Cerca de árboles Que están muy grandes Que se le pudiera Quebrar una rama Porque podría Caer no Y se derrama encima Hay que tener Mucho cuidado Si es posible No hay que Salir tanto Al campo Les hago esa invitación Para que si En tu localidad En tu lugar De origen Hay mucho Mucho viento Ten mucho cuidado Mucho cuidado No te pongas abajo Grandes árboles Que Se pueda desprender Una rama Tampoco Debajo Un espectacular O alguna otra cosa Que pudiera desprenderse Mira Tal vez no vea Tan aparatoso Pero si Está muy fuerte El aire El aire Esta куда Nos vamos a mover El aire Estable A La Cara El Espíritu Santo Miren esta parte donde yo ahorita ando Casi no se siente el aire Es una parte que está como Como enjollada Es una parte que yo elegí porque Aquí voy a hacer mi casita Bueno ya la estoy haciendo Está por allá Aquí casi no se siente feo el aire Por eso decidí este lugar Los demás lugares están Muy pero muy fuerte ahorita El aire Quiero hablarte también de una culebrita Ya quedando por aquí No hay aire Se llama bejuquilla Le dicen bejuquilla porque es similar a un bejuco Ella puede estar aquí entre nosotros Y no la podemos detectar Te voy a mostrar la culebra También te voy a mostrar Cómo son los bejucos Eso ya lo sabes Bueno pues no encontré tanto bejuco por aquí Hay pocos pero hay Mira esto es un bejuco Bejuco corralero Se utiliza para hacer artesanía A manojar la leña Y mucho más A veces que nosotros andamos A las carreras Tratando de cortar un bejuco Para manojar nuestra leña Tenemos el riesgo De agarrar una culebra Una culebra similar a un bejuco Por eso le llaman bejuquilla Bueno pues ahora te voy a mostrar la culebra Para que veas Ahorita afortunadamente aquí no hay ninguna culebra Pero la que te voy a mostrar Te la voy a mostrar libre Que la puedas notar Miren esta es una culebra que le llaman bejuquilla Posiblemente se tragó un animalito Porque casi no puede caminar Mira Se cree que esta bejuquilla cuando te pica Te sale sangre de la nariz Así como es grueso el cuerpo de la De la bejuquilla Mira ahí va Se ha de tragar una Se tragaría una cuija Está intentando sacársela para poder correr Pero yo ya me voy Hay que quede Le llaman bejuquilla porque es similar A un bejuco Si la ves La confundes con un bejuco Mira Pero no es un bejuco Es una culebra Por eso le llaman bejuquilla Ahí quédate bejuquilla Miren esta Ahí está su cabeza En la En la cabeza tiene una Franja media amarilla Mira Y es gris Bueno ya te mostré Bueno amigos Antes de despedir el video Les quiero compartir La otra vez hice un video Relacionado con esta plantita Mira Les platiqué Que es muy buena Para Para la carnosidad No he podido hablar Con mi papá Para hacer el experimento Pero Quiero Compartirle Mira Echa unas flores así De pequeñita Y tiene un aroma Muy bonito Muy rico Muy rico El aroma Aquí está Mira Hay unas personas Que me comentaron Que se llama Espina Pendejo Así me dijo Bueno Así ya noto Que se llama Hay otros nombres Que tiene Como palo de santo Y otro nombre Que ahorita no recuerdo Mira Te muestro Como son las florecitas Tiene un aroma Muy bonito Muy pero muy bonito Ahorita este pequeño arbusto Tiene florecitas Mira Ahí las puedes ver Tiene bastantes Ya después va a tener Bastantísimas semillas Bueno amigo Pues con esta toma Te voy a despedir el video Que chulada es el campo Pues bien Yo hasta aquí te voy a dejar el video Si te agredo No olvides dejar tu like Recuerda Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada es el campo Amigo Pero que chulada Mira más Que flores tan hermosas Que flores tan hermosas Que el juego Que el juego Sobald Que el juego